Estoy aquí hoy para responder en una audiencia pública cualquier pregunta legítima que el presidente Comer y el Comité de Supervisión de la Cámara puedan tener para mí. Estoy presente ante ustedes para asegurarme de que las investigaciones ilegítimas de mi familia que realiza el Comité de la Cámara de Representantes no se basen en distorsiones, pruebas manipuladas y mentiras. Noticias del momento para ti. Patriotas. La negativa de Hunter Biden a testificar ante el Comité de Supervisión del Congreso ha desencadenado una confrontación mediática que ha polarizado aún más el espectro político en Estados Unidos. En un giro que desafía las expectativas y las normas habituales, su comparecencia a las afueras del Capitolio se convirtió en un escenario de defensa y ataque contra el Partido Republicano, sumándose a la trama de acusaciones y contraacusaciones que rodean sus actividades comerciales en el extranjero. Amigos, la estrategia de Biden hijo parece ser desafiar, rechazar y contrarrestar las acusaciones que involucran a su padre, el presidente Joe Biden, en sus actividades empresariales fuera de Estados Unidos. En un movimiento audaz, Hunter optó por dirigirse a los medios en lugar de comparecer directamente ante el Comité, utilizando la plataforma pública para afirmar la inocencia financiera de su padre en sus negocios extranjeros. Patriotas. Hunter Biden se niega a testificar ante el Comité de Supervisión del Congreso, prefiriendo enfrentarse a las acusaciones y a las solicitudes públicas del JOP. Su negativa no solo es un desafío directo a la autoridad del Comité, sino también una táctica para desafiar las acusaciones de corrupción y falta de transparencia. A lo largo de su intervención ante los medios, Hunter Biden se mostró desafiante, apuntando directamente al Partido Republicano y a movimientos como el MAGA, por lo que él percibe como intentos de desacreditarlo y de invadir su privacidad. Su discurso acusatorio no se limitó solo a defenderse, sino que también atacó a figuras prominentes del JOP, cuestionando su ética y su veracidad en relación con su vida personal y profesional. Ahora bien, Hunter Biden captura la atención con su negativa a testificar, genera interés al desafiar directamente al JOP y al movimiento MAGA, crea un deseo de aclarar su versión de los hechos y, finalmente, busca una acción al afirmar su disposición a responder preguntas legítimas en una audiencia pública. Sin embargo, patriotas, su actitud desafiante y sus ataques contra líderes republicanos como James Comer y Jim Jordan podrían intensificar aún más las tensiones políticas en un momento de división partidista en Estados Unidos. Su negativa a testificar también ha llevado a una respuesta inmediata por parte de los líderes republicanos del Comité de Supervisión, quienes han prometido continuar con el proceso. Mis amigos, la mezcla de estrategias comunicativas en esta declaración de Hunter Biden refleja un intento por tomar el control del discurso público en torno a las acusaciones en su contra y en relación con sus actividades comerciales en el extranjero. Su rechazo a testificar directamente ante el Congreso es un desafío frontal que pone de relieve las fisuras políticas y la complejidad de los debates sobre la transparencia, la ética y la responsabilidad pública en la esfera política estadounidense. Pero no se desanimen, patriotas, que el impacto de esta negativa en la percepción pública de la administración Biden y en la dinámica política del país aún está por verse. Pero, sin duda, la estrategia comunicativa de Hunter Biden ha añadido un nuevo capítulo a un debate político que parece estar lejos de encontrar una resolución pacífica en el corto plazo. Hemos visto cómo Hunter Biden se niega a rendir cuentas ante el Congreso y ante el pueblo americano. Hemos visto cómo usa los medios para defenderse y atacar a nuestros líderes republicanos. Hemos visto cómo intenta desviar la atención de sus negocios turbios en el extranjero que involucran a su padre, el presidente Joe Biden. Amigos, no podemos permitir que esta farsa continúe. No podemos dejar que Hunter Biden se salga con la suya. No podemos dejar que el Partido Demócrata siga encubriendo sus actos de corrupción y falta de transparencia. No podemos dejar que el movimiento MAGA sea silenciado y deshonrado por sus falsas acusaciones. Por eso, les pido que se mantengan firmes y unidos en esta lucha. Les pido que sigan apoyando a nuestros valientes líderes republicanos que están exigiendo la verdad y la justicia. Les pido que sigan defendiendo los valores y los principios que hacen grande a América. Y quédate con nosotros que esto aún no termina, ya que uno de cada cinco estadounidenses que votó por correo en 2020 admite que cometió fraude electoral. Y quédate con nosotros que esto aún no termina, ya que uno de cada cinco estadounidenses que votó por correo en 2020 admite que cometió engaño electoral. El reciente informe que revela las prácticas engañosas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 ha desatado una ola de preocupación y llamados a la acción por parte de figuras prominentes como Donald Trump. Los datos, surquidos de una encuesta conjunta entre Rasmussen Reports y The Heartland Institute, exponen una alarmante verdad. Uno de cada cinco votantes por correo admitió haber participado en irregularidades electorales. La impactante estadística muestra que el 21% de aquellos que emitieron su voto por correo confesaron haber llenado parcial o completamente una boleta en nombre de un familiar o amigo, cruzando límites éticos y legales en el proceso democrático. Además, un 8% de todos los votantes estadounidenses admitieron haber sido tentados con dinero o recompensas a cambio de su voto, revelando una preocupante vulnerabilidad en la integridad del sistema electoral. El llamado de Trump a tomar medidas urgentes no ha pasado desapercibido. Sus declaraciones instan a los republicanos a movilizarse rápidamente, enfatizando la urgencia de la situación al afirmar que nuestro país está siendo robado. Este urgente llamado a la acción pone de relieve la gravedad de la situación y la necesidad inmediata de abordar estos problemas para salvaguardar la autenticidad y la confianza en el proceso electoral. Los datos revelados por la encuesta también exponen que el engaño electoral no distingue entre partidos políticos. Tanto demócratas como republicanos han admitido haber participado en estas prácticas cuestionables en proporciones similares, desafiando la noción de que este tipo de conducta está ligada a una afiliación política particular. Esta revelación plantea una seria preocupación sobre la integridad del sistema electoral y la necesidad de medidas concretas para abordar estas vulnerabilidades. Patriotas, el presidente Trump, quien se ha mantenido firme en sus críticas a los resultados de estas elecciones, ha calificado este informe como la noticia más importante del año. Su invitación a la acción inmediata por parte de los republicanos resuena con urgencia y resalta la importancia crucial de abordar estos problemas para preservar la integridad del proceso democrático. Las reacciones a este informe no se limitan al ámbito político, sino que también se extienden al ámbito académico y de investigación. Justin Haskins, director del Centro de Investigación del Socialismo en el Heartland Institute, ha expresado su asombro ante los resultados de la encuesta. Haskins destaca la discrepancia entre la creencia previa de que las elecciones de 2020 fueron las más seguras de la historia y la dura realidad presentada por este informe. Mis amigos, su enfoque se basa en las respuestas directas de los votantes, desechando cualquier noción de teorías conspirativas y resaltando la urgencia de abordar estos alascos con seriedad y acciones concretas. De todo corazón, les agradezco por su lealtad y su compromiso con este tu canal de noticias del momento sin censura. Les envío un fuerte abrazo y un saludo patriótico. Regálame un like, que Dios los bendiga y los proteja. Hasta pronto amigos y que viva Trump, presidente 2024.